Esta noche deseo ser absolutamente sensible, abandonarme en la estela de huellas que bajan al mar y formar orilla. Temblando dibujo mi alma de vaho en el cristal, y ella misma se borra cuando escampa. Esa lejana luz que ahogo con un solo dedo es toda mi potencia ajena a mí. Cansado corazón de péndulo al pie de la escalera, quiero ser sauce bajo lo poderosamente negro, o final de río para seguir siendo agua, palpitación inextinguible. La fiebre me hace brillar como vírgula incendida, todas mis venas conducen al bosque, al enorme placer de ser lluvia. Cada noche que pasa sé menos, cada noche que doblo por sus cuatro puntas, espero que acaben todas para saber nada y empezar a llenarme. Gracias. 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 Gracias.